O si no, simple, lo hago por fuera de cámara y ya está. Voy a mirar. Se supone que lo hice de todo. Y ahora vamos al cuarto secreto. Y listo. Y entramos por una entrada secreta. Bueno, ya lo sabía. Vamos. Ups, pero bueno. No nos llaman así la zona de peligro por nada. Bueno. Ups, pero ¿qué? Ups, pero ¿qué? Y listo. Bueno, la clave es la dinamita. Y listo. Y listo. Wow. Ha sido más pro. Y listo. Vámonos para acá. Y listo. Wow. El futuro de la Encore. Bueno. Uy. Ya me he... Wow. Perífilo. Bueno. Ah, ya. Ya miraba... Asustado. A ver. ¿Cómo podría pasar... esa distancia y debemos hacerlo rápido y destrozamos todas esas cajas y listo pero no perder y vámonos por él nada vemos ahí vámonos saltando saltando y y listo hacemos lo mismo y listo y listo y mejor me quito de aquí y listo y listo todas las cajas destruidas y misión cumplida y una gema y pasamos por la plataforma espero que sea por el principio de del nivel bueno bueno vámonos por acá atrás bueno y listo y listo y bueno ya sabía yo tanquita caja y listo y listo nos estamos devolviendo soy consciente de ello y listo pero sé también que es necesario para poder completar la gema de los y listo y listo y tenemos que hacer y tenemos a la cuacu bueno perdimos a la cuacu bueno recuperamos la cuacu bueno 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 Uy, eso estuvo cerca, y listo, saltamos, 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 y, y, y vámonos, y vámonos por acá, y, y listo, y listo, pasamos por acá, y listo, y listo, sé que es muy arriesgado de mi parte, pero también sé que es por las cajas, y vámonos, y vámonos, vámonos, y listo, y, wow, ha sido más pro, y listo, y listo, sí, me voy a devolver, aunque sin checkpoint, porque así cuando ya vuelva, de donde vine, por las cajas, entonces significa, entonces ya, ya todo estará hecho, y listo, vaya, vaya, así que ese era el verdadero camino, genial, y vámonos despacito, si no queremos terminar incinerados por estos láseres, y listo, y destruimos las cajas, y listo, y nos devolvemos, y destruimos las cajas, y ya, ya podemos devolvernos, bueno, ya, en teoría, no, y una vez ya, uy, eso estuvo cerca, miedo me da, y listo, uy, eso estuvo de lujo, y listo, y listo, uy, eso estuvo cerca, casi me caigo, bueno, casi me quita el acuacu, wow, vaya pro, si soy, y listo, y regresamos desde el principio, y vámonos como en el principio, y listo, y vámonos por acá, y listo, y esta vez si vamos a saco, sin que hagas que recolectar, excepto la del checkpoint, y eso ya, ya está listo, ya, ya, preparamos, y ya, ya, vamos a la plataforma, y ahora sí, como debe ser, y ahora vamos como debe ser, aunque me toca que, hacer todo el recorrido, y toda la pesca, pero bueno, repetir, implique repetir el recorrido de nuevo, pero al menos, uy, pero que, bueno, bueno, por lo menos, tenemos, suficientes cajas, como para seguir adelante, y listo, y vámonos con el salto, y vámonos, quitándonos los enemigos del medio, que ya rentan bastante, y como no hay flotabumpa que volar, entonces ya, no hay problema, bueno, y listo, y, wow, este es el hacer, si que hace mucho ruido, y listo, bueno, ni caí, ni me mató, ni lo maté a él, a esa, a esa, cosa, extraña, pero, ahora seguimos, cerca, adelante, y esta vez, a ver, espero, tener dominado esa parte, y si, llevamos, ya, lo que tengamos que llevar, ups, y, si, no, mejor, espere, esperar, a que, a que pase, y listo, y listo, ya, nos cargamos a ese bicho, que nos puede, ups, y, 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 listo, ya, nos cargamos, nos hemos cargado, y, listo, y, listo, ya, vámonos, esperar, voy a esperar, porque, en un momento, pueda que, ya, se acomoden, se desacomoden, esas plataformas, esas plataformas, tienen un parecido, similar a semáforos, y, si, a eso le llamo yo, una, una reacción en cadena, y, vamos a completarlo, de nuevo, y, listo, bueno, de haberlo sabido, vamos a intentarlo, de nuevo, wow, desde las alturas, es mejor, ups, y, listo, y, listo, así, así, más, más, bueno, y, listo, nos devolvemos, como boomerang, como boomerang, y, listo, y, listo, ya, ya, eso es otra cosa, bueno, casi, la mayoría de enemigos, son robots, y, todo eso, en ese, nivel, y, ahora sí, y, listo, ups, acabo de botar fruta, boomerang, los boomerang, y, actúan como las monedas del super mario, que dan vida, bueno, de los super mario, en 2D, porque en los de 3D, no dan vida, algunas, en algún super mario, cura, y, listo, y, destruimos, alguien, esta cosa, está haciendo, un ruido, tremendo, y, pasamos al checkpoint, y, tenemos las 111 cajas, bueno, que se encarguen, del detonador, yo, paso, y, esta vez, sí, pasamos, completamente, de esa, de ese, extraño, objeto, y, listo, y, listo, a ver si me podría pinchar, y, vámonos, bueno, sé que no era necesario, y, listo, pero, que, falta una caja, que raro, es raro, falta una caja, bueno, lo haré por fuera de cámara, una gema, y, vamos a dejarlo, bueno, vamos con el contrarreloj, que no debería faltar, que es lo que no debería faltar, en uno de mis capítulos, el contrarreloj, lo sé, no, iba, el contrarreloj, lo hago, la mayoría de las veces, y, listo, y, ahora sí, y, ahora sí, vámonos, rapidito, y, oh, bueno, voy a ir, porque me, porque frené, más que nada, bueno, perdí, bueno, al menos no pierdo vida, bueno, antes debería calcular, ya, y, 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 bueno, no vi cuál es el tiempo que debo llevar con el contrarreloj, bueno, eso no pasa nada, no es problema, eso no es problema, pasamos las cajas de lado, y, y, ahora sí, seguimos, no fue un barrio perfecto, pero bueno, se hace lo que se pueda, ups, ese botón se atasca, y, la, sube, eso estuvo cerca, uy, así, uh, casi me pilla, en esta cosa, y listo barremos y listo y listo y saltamos, bueno al menos hemos llegado lejos bueno, tres minutos y listo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta si es la primera vez que suben mis videos suscríbete a su video todos los días de cuarto horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!